Buenos días, estamos en el World Trade Center la estación del metro ¿Dónde quedaron los... Fernando? Sí, estoy teniendo la vuelta Dándole la vuelta Bueno, tenemos un momento histórico Gonzalo está en el World Trade Center, exactamente donde tumbaron las torres Aquí es porque hay un muestro que se llama El PAD El PAD es un tren que es de New Jersey Nosotros parquemos en New Jersey, entonces acabamos de llegar a Nueva York Entonces aquí está Gonzalo, vamos a mostrar que sea una vivencia Carne y hueso Bueno, más carne que hueso, ¿no? Y... Bueno, vamos a ir caminando Bueno, vamos a ir caminando Es que es normal, eh? Es normal No se ve eso, es horrible No se ve eso No se ve eso, no se ve eso No se ve eso Mira, paremos, ¿con cuál está el paro? ¿Con el otro? ¿Con el otro paro? 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 ¿Con el otro paro?